Ante el paro de labores realizado por el sindicato de burócratas, los cuales tienen tomadas las instalaciones del Palacio Municipal y cerrado todo el ingreso a cualquier trámite, Registro Civil tiene que realizar las bodas a las afueras, bajo el rayo del sol, en el cual la pareja, el día de hoy, de Rocío Montoya y Ramón de Jesús, tendrá que casarse la explorada, la juez tendrá que realizar la ceremonia al público, esto debido, porque las instalaciones están tomadas sin previa autorización, aunque la boda civil ya estaba programada.